Continuamos en Portal Agropecuario y en este caso nos vamos a conversar de carne, un tema que esta semana viene dando mucho que hablar. Nos está acompañando Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, lo que se conoce como CIFRA. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Un gusto saludarte. No, el gusto es mío, Dani. Y bueno, queriendo saber si esto que está pasando esta semana es más ruido que otra cosa o realmente le va a complicar la vida al sector. Mirá, en principio yo te diría que la normativa que se ha publicado no genera mucho ruido, no genera problemas. Además, se agrega información para una categoría de operadores de carnes, granos y lácteos, que podríamos resumirlo diciendo que son los exportadores sin planta, donde la información que se está solicitando de manera rutinaria, antes era facultad de la Dirección de Control Comercial solicitarlo de manera individual, como pasa con todos los operadores. Siempre la dirección tiene facultades, cuando tiene dudas, de pedir mayor documentación o información. Yo creo que el verdadero trabajo en la Dirección de Control lo hizo ya hace 30 días atrás, cuando hizo una suspensión preventiva de algunos operadores por algunas inconsistencias. muchos de esos operadores se presentaron y fueron levantadas la suspensión en 24, 48 horas. Y hay otros que todavía tienen problemas, incluso hay una carne intervenida que no aparece el titular reclamándola. Entonces, algunas inconsistencias graves había, y yo creo que lo que se ha hecho es tratar de limpiar del mercado operadores con prácticas poco dignas. Y esta normativa lo que tiende es a depurar esas situaciones. Todo el sector de ganados y carnes, nucleado en la mesa de carnes, siempre hemos pedido transparencia, que los controles sean efectivos. Entonces, en esta situación, esta normativa no genera problema, y tenemos la convicción de que a futuro tampoco lo va a generar. Y si hubiera demora o algo por el estilo, saldremos a decirlo. Incluso hoy sale publicada una resolución que incorpora la Declaración de Exportaciones, que por lo que estábamos revisando, también es información que hoy está en disponibilidad de las empresas, y que también esa información ya está en otros organismos, que nos genera un trámite administrativo adicional, pero que tiene como objetivo ese, buscar que haya transparencia. Entonces, desde el sector vamos a hacer los esfuerzos para dar cumplimiento, y obviamente lo que vamos a pedir es el esfuerzo de parte de las oficinas del Estado, de que a quienes no lo cumplan, la actuación sea en lo posible en tiempo real. Sabemos que el tiempo real es imposible, pero demorarse un año o dos años tampoco es justificado. Sí, lo que preocupa es que se da en el marco de unas últimas semanas, donde con el incremento del valor de la carne, desde la Secretaría de Comercio Interior empezaron a hablar de regulaciones, bueno, un montón de cosas que después con estas medidas que se dan, pareciera que se van juntando, ¿no? O sea, lo que vos planteás es muy cierto, hay sectores que evaden, hay sectores que subfacturan, pero evidentemente esta norma en este momento genera inquietud. Bueno, yo creo que es lógico el temor, es lógico estar atentos, porque ya en algún momento en el pasado se vivió restricciones para la exportación. Hoy tengo que decir que esta normativa no genera restricción alguna. Vamos a ver con el tiempo cómo va funcionando, y si genera restricciones somos los primeros, o a ver, vamos a salir en representación de los socios a decirlo. Pero hoy tenemos que ser justos en cuanto a lo que está normado, no genera problemas. Si las expresiones que vos decís de hace más de una semana, que luego fueron refutadas por la vicejefa de Economía, generaron preocupación, pero están desmentidas. Entonces, esto entiendo yo que va por el camino de la transparencia. Y en ese sentido tenemos que abogar todos por esa transparencia, porque es la única forma de construir un sector de ganados y carnes pujante, porque de lo contrario quedamos estancados en la mediocridad y no va a haber crecimiento. ¿Cómo ves el comportamiento en el mercado interno de los precios en los próximos tiempos? Bueno, qué linda pregunta esa. A ver, yo creo que ha habido una recuperación de valores de la hacienda que incentiva a apostar por la producción ganadera. También tenemos que tener en contexto que vivimos una situación de un país inflacionario, con lo cual la recomposición de precios, te diría que es algo que tiene que ocurrir, es normal. Tenemos la carne al consumidor más barata de la región, y eso sostiene en gran parte el consumo, aunque tenemos una economía muy deteriorada, y con la pandemia mediante, indudablemente ha generado problemas. Pero hoy cuando analizamos el consumo, ya tenemos que ser conscientes que la carne vacuna ni siquiera representa el 50% del consumo total del argentino medio. El cerdo y el pollo fundamentalmente tienen una valoración del consumidor, el consumidor ha diversificado su dieta, y si bien en la carne vacuna ha habido una recomposición de precios, en los otros productos no ha sido de la misma magnitud, y eso hace que hoy el mercado tenga ofertas de carnes donde se diferencian las calidades. Hoy vamos a encontrar un producto top, con precios 400 pesos por encima de un producto regular. Entonces hay que buscar precios y saber comprar en este momento. Ahora, ¿por qué siempre los controles son desde la producción hasta los frigoríficos? ¿Por qué nunca se extienden al comercio minorista? Porque allí me parece que también hay un cuello de botella importante, para lo que es en definitiva el precio que recibe el consumidor. Esa es una interesante observación que estuve conversando hace muy poquito, unos minutos digamos, y es el desafío que tenemos por delante. Yo creo que hay que hacer entender a los tributaristas, a las oficinas de recaudación, que el modelo vigente o la metodología vigente para el sector minorista de carnicería fracasó. Y hay que ser disruptivos. Hay que encontrar un modelo que contenga al carnicero. El carnicero no es un comercio igual a un kiosco o a otro tipo de actividad. El carnicero trabaja con un producto de alto valor, y muy pequeño margen. Ese alto valor lo deja afuera de las categorías de monotributo. Y no le genera capacidad contributiva para ser responsable inscriptor. Y esa unidad de negocio carnicería, con un propietario, con un pariente en la caja, es el modelo más extendido. Debe haberse más de 60.000 comercios minoristas en el país con esas características. Y no están contenidos en un régimen de monotributo simplificado. O rápidamente quedan excluidos de ese régimen. Entonces, me parece que para que ese carnicero opere dentro de un régimen simplificado, pueda tener POSNIT, pueda recibir tarjeta alimentar, y todos los sistemas de bancarización, el sistema tributario tiene que hacer una reforma, generarle un régimen simplificado para poder contenerlos. Y de esa manera vamos a terminar de hacer cerrar el círculo. Sí, creo, coincido contigo que es así. Te llevo al mercado externo. ¿Cómo estás viendo esta parte del año? Mirá, como definición, el mercado externo va a seguir demandando proteína animal. Es una necesidad que estimo yo, por los próximos 10 años va a ser constante. Sudeste asiático fundamentalmente traccionando, con China en la cabeza. Europa afectado por lo que es cierres por COVID y demás. Estados Unidos, que lo tenemos ahí latente, que creo que hay que hacer esfuerzos para seguir posicionando lo que es el corte de calidad del mercado ORECA. Pero la tracción o el volumen va a estar marcado por China, con una pequeña mejora en los valores. Pero sin volver todavía a los valores promedios de 2019. Ni siquiera hablo del techo. Es decir, más volumen, menos valor. Esa es de alguna manera la constante, pero van a seguir traccionando. Es un mercado absolutamente necesario para la producción argentina. es complementario. Allí va una categoría de hacienda que en el mercado doméstico no tiene cabida ni desde la transformación de lo que podría ser la manufactura, ni desde el consumo. Entonces, es un mercado muy interesante que sirve para apalancar el desarrollo de la cadena cárnica. Daniel, agradecido por estos minutos. Espero verte pronto. Gracias, Horacio. Y ojalá que así sea. Vacuna mediante. Exactamente. Daniel Urcia, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, hablando de todo. Mercado interno, qué pasa con el minorista, habrá restricciones a la carne. Aparentemente no. Eso es una buena noticia. Vamos a ver cómo vienen los tiempos por delante.